¿Cómo le explico a mí? ¿Cómo se olvida cada recuerdo que hace llorar? ¿Cómo le digo que en el amor no valen los sueños? ¿Cómo mentirle y que no se muera si tú no estás? Ay, corazón, 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 no olvida la que ya fácil no se olvidó Eso te pasa por enamorarte de una promesa que nunca llegó Ay, corazón, 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 me duele verte llorar por una mujer Me quedará tan solo recordarte, cuando en la noche no te pueda ver Oh, 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 oh Extrañaré la forma como baila Oh, 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 oh Ya sé que será imposible olvidarla Oh, 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 oh Extrañaré sus ojos caramelo Y no pude decirle que la quiero Quererme nunca fue naturaleza suya Y nunca supe cuando fue el último beso Oye esa canción que siempre será tuya Cada nota dice que por ti estoy preso Dice que te quiero como a nadie Dice que te tengo en cada beso